Un grupo de agricultores de Coagel Mirador han visitado las instalaciones de la Estación Depuradora de San Javier. Durante el recorrido estuvieron acompañados por el alcalde del municipio, José Miguel Luengo, y el concejal de Agricultura, Sergio Martínez, con el fin de darles a conocer de primera mano una infraestructura que es modélica en la reutilización del agua y en economía circular. El gerente de SAMUR, Ignacio Díaz, y el jefe de Explotación Manuel Avellán, participaron en la visita durante la cual los asistentes pudieron seguir el recorrido de las aguas residuales a su llegada a la estación, desde la primera fase en la que se filtran sólidos como toallitas y otros residuos, pasando por un tratamiento biológico de filtro y desinfección. Es en ese momento cuando el agua queda lista para una segunda vida. Básicamente lo que se hace es filtrar el agua en filtro de arena en este caso y como última fase de tratamiento es desinfectar el agua. En esas condiciones el agua se queda perfectamente o en condiciones perfectas para una segunda vida del agua, que es intentar reutilizarla y en el caso de la región de Murcia, donde cada gota es oro, donde en este caso se reutiliza el agua en riego directamente por el concesionario en este caso. El alcalde agradeció la visita a las organizaciones agrarias y defendió la necesidad de dar a conocer a la sociedad estas infraestructuras. El gerente de SAMUR aseguró que estamos ante una de las joyas de la región de Murcia en sistema de depuración, en referencia a la estación depuradora de San Javier, y remarcó el presupuesto finalista de SAMUR, así como la disponibilidad que muestran a la hora de que cualquier instalación sea visitada por los colectivos interesados. Tenemos una política de total transparencia, cualquier grupo de la región de Murcia, de agricultores, de colegios, de universidad, ecologistas, que nos pide visitar una instalación, todas nuestras instalaciones están abiertas y se las pica a uno de los técnicos competentes en cualquier parte de la región. Lo hemos venido haciendo en los 20 años de historia que lleva funcionando este sistema y seguiremos haciéndolo con cualquiera. Máxima transparencia porque el que está saliendo perjudicado con la desinformación que está circulando de forma interesada por algún pequeño o alguien que tenga interés, al final a quien está perjudicando es a los ciudadanos y a la región de Murcia. Luego resaltó el hecho de que la estación depuradora del municipio siga en continua mejora, desde el anticuado modelo de lagunaje de hace más de 30 años al moderno sistema actual que se optimiza mediante la implementación de un sistema de red separativo. Hoy tenemos una de las infraestructuras, insisto, más modernas de Europa y ejemplo de economía circular, de darle otra vida a algo que es tan importante y tan escaso en nuestra región como es el agua. La gestión de las aguas residuales que vienen de un sistema unitario en nuestro municipio y la conciencia que tenemos y de la que estamos implementando nuevos sistemas desde hace años en San Javier, nos está haciendo y hace ver a los vecinos cómo se están introduciendo tuberías, colectores de aguas pluviales de grandes dimensiones por las calles del municipio, precisamente para que este no sea un sistema unitario como ha sido tradicionalmente, sino que haya una red separativa de aguas pluviales y de saneamiento. Por lo tanto esto lo que alivia también son las redes de saneamiento. También recordó la ampliación que se está llevando a cabo con un nuevo tanque en la estación que permitirá pasar de los 10.000 metros cúbicos de agua a 44.000 con una inversión de 2,3 millones de euros de la comunidad autónoma de la región de Murcia que resultará especialmente operativa en episodios de lluvias intensas. El regidor añadió que aunque se estén realizando actuaciones en una red separativa, se precisan obras como las que se pidieron desde el Ayuntamiento de San Javier a la Confederación Hidrográfica del Segura, que ya ha iniciado los trámites para la construcción de nueve diques de contención para poder actuar en origen atajando la energía del agua y los sedimentos que arrastra.